Con nuestra propia banda, vengase, vengase, yo pago la hora de maría chica, ahora huevo, jajajaja, ánimo amigo, ánimo ¿Es usted gordo y feo? Sea nada más feo, póngase a correr Háganle el favor de suscribirse, hay videos nuevos cada semana, cómicos, mágicos, musicales, de uno que otro deportivo, también de Rooney Arranca la sociedad de práctica, los Ferraris van los más rápidos ahorita, pero ahora sí vale, ahora sí vale 1,2,3,3,3,3,1,2,2,3,3,1,2,3,1,2 No cuá� mi es derecho a más río, no tocanbrón ¡Gracias! 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 En el sexto lugar, Pérez, ahorita Estamos comenzando la práctica apenas ¡Gracias! 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 Faltando 7 minutos para que se acabe esto Verstappen en primero, Leclerc en tercero, alguien que no sé Alguien que no sé ALB Al B, quien se que sea ese Hamilton en cuarto A ver, Stappen, a ver, Stappen Siete minutos para sacar la cual y uno Ahí están las posiciones Pero Stappen en primero Ah, Stappen, la madre, quien será el otro ¿Eh? ¿Qué? Al burno Al burno, ah bueno, ok, al burno en segundo Leclerc, el tercero Hamilton en el cuarto Se acabó la cual y uno Los dos Red Bull, ahí van adelante Pues es este Leclerc y Hamilton a tracito Stroll lo cortaron, cabrón, ese bueno va a calentar la que sigue Ciertos, ¡huey! 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 el Ferrari, el Chica, atrás de ellos el Quali 2, el Taylor primero declara que el segundo, Hamilton el tercero Neko Pérez, el Chica ahí va el Checo, ahí va el Checo va el último el cabrón, pero no hay pedo se fue el Toro Rosso Williams, ahí va más o menos ahí viene Checo, ahí viene Checo esto es el cabrón, esto es el cabrón ah, va a pasar a Quali 3, cabrón 3 chance, chance Pérez va en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séptimo, séptimo Checo Pérez a ver Williams, ahí despacito no hay pedo que, no hay pedo dale despacito, dale despacito Checo pase para que sea la Quali 2, Pérez del séptimo chanclay, si pasa chanclay el final de la Quali 2 le chica todo le chica todo bueno, todos y atrás, y ahí viene donde adelante ahí va Checo ahí va Checo salieron muchachas amarillos son las, son las intermedias, verdad? ok cantando de lluvia, si ahí va el cabrón y Hamilton ahí atrás ah los Ferraris que van en primero en chica y el Red Bull también en chica y atrás de ellos 4 minutos para que se acabe este pedo ay cabrón, quedaron onceavo cabrón ay cabrón, quedaron onceavo cabrón ya no pasó se acabó la Quali 2 bueno, pues ni modo muchachos hicieron esfuerzo se quedó en onceavo lugar no pasó a la Quali 3 onceavo lugar comenzando la Quali 3 la Quali 3 listo para el Top 10 ahorita James el segundo los BMW el DL tercero y Verstappen en cuarto le dio en la madre el pinche carro y este, valió madre cabrón lo van a tener que hacer nuevo el pinche carro no chingues Verstappen tiene la pole position para mañana Red Bull ha sido muy exitoso en estos grandes premios capaz de que lo gane el cabrón a ver si no choca la chica se dio en la madre a ver si corre y así está la cosa mañana nos vemos correteando lo cheve ok esta fue la clasificación Quali 3 y la madre Checo no valió madre pero no le hace suscríbanse, denle like y mañana vemos la gran carrera ánimo ánimo y 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